tuvieron las gasolinas, que si baja el valor del barril de petróleo, bueno, no todo es malo, hay días de fiesta, y ¿cómo enfiestarnos? Mire, nada más en Nogales Sonora van a tener el festival del tequila, a usted le gusta el tequila, es mexicano, y dicen algunos que le pega pero duro a la gente. Vamos a platicar, ya tenemos en la línea afortunadamente, ya está el licenciado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, él es presidente municipal de Nogales Sonora, precisamente. Señor presidente, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por darnos el espacio para comunicarnos con el auditorio de Punto Crítico, y un gusto saludarte, Eduardo. Oye, agradeciéndote porque el dar una noticia buena, alegre, y de fiesta, muy pocas veces ya podría decirse que eso es noticia, ¿eh? No, muchas gracias, la verdad hay que, pues más que en el tema de ser la puerta de México, somos la frontera más importante de Sonora, obviamente, pues por donde acceden muchos de los turistas norteamericanos que visitan México, y tener la oportunidad de compartir parte de nuestra cultura, parte de nuestros sabores, nuestras tradiciones, pues debe ser una responsabilidad importante, y en ese sentido, es que desarrollamos el Tequila Fest, o el Festival del Tequila en su edición número siete, siete años haciéndolo aquí en Nogales, y bueno, la verdad que, pues no solo es degustar los diferentes marcas y tipos de tequila, sino también conocer el proceso de elaboración del mismo, y no solo el tequila, porque también incorporamos el Bacanora, una bebida similar que se produce en el estado de Sonora, única de la entidad, y que también se puede conocer el proceso y se puede gustar, así que, pues es toda una fiesta donde conocen los sabores del tequila, la manera de producirlo, el Bacanora, pero también tienen la oportunidad de degustar platillos típicos sonorenses, y platillos típicos de nuestro país, además de acompañarnos de la actividad musical que tenemos y folclórica durante el evento. Oye, yo recuerdo que el año pasado, por estas fechas, hicieron un festival igual del tequila, y ya nos habías comentado, ¿qué tal les fue el año pasado y qué es lo que esperan este año? Bueno, nos fue muy bien, la verdad que muy agradecido con todos los visitantes, en los dos días que dura el festival tuvimos 12 mil asistentes, lo más elevado que se había tenido, habían sido 3 mil 500 visitantes, y dar un brinco a 12 mil, la verdad que es un dato bastante importante. Y compartirte también que este año, además de buscar la mejora para la calidad de los espectáculos que se tienen, también hemos hecho un esfuerzo importante por incrementar el diferente producto que se tiene. El año pasado tuvimos 15 casas de tequileras, y en esta ocasión vamos a tener 34 casas tequileras que traen para demostrar y para que se puedan degustar 120 marcas de tequilas diferentes. Y a eso le damos también el Bacanora en sus diferentes estilos, pues obviamente se vuelve un evento con bastante atractivo, con bastante diversidad. Ya quien hace la degustación y alguno lo toma como su favorito, puede adquirir la botella para llevarla a su casa. Oye, y va a haber algún set con esos 34 diferentes productos que hacen las casas tequileras para que se pueda degustar. Vamos a poner, si a mí me gustaría comprar un set con los productos de cada casa tequilera y poderlos degustar. ¿Van a tener ustedes o van a tener estas embotelladoras, este tipo de producto a la disposición? Así es, mira, tú en la mecánica como funciona, es adquirir una pulsera para la degustación con un costo de 50 pesos y tienes derecho a probar las diferentes marcas de las distintas casas de las casas tequileras, que son 120 marcas. Y ya si alguno en específico te agradó y la quieres llevar, tú puedes comprar ahí mismo a la casa tequilera la botella o el paquete que tengan a precio directo de donde lo elaboran. Es decir, sin costos intermediarios, por lo que obviamente es un precio más bajo que que lo puedes encontrar en cualquier tienda de autoservicio, cualquier licorería, expendio, ahí puedes encontrar un precio obviamente mucho más accesible. Oye, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, presidente municipal de Nogales, Sonora. ¿Esto no les causa en un momento determinado problema de que lleguen, compren su pulserita y salga bien encarrados? No, mira, realmente las muestras que se dan pues son pequeñas, no son cantidades que puedan generar un problema de ese tipo. Y además, la pulsera también tiene determinado número de pruebas, es decir, quien compra la pulsera tiene un límite de degustaciones y hay cierto control. Pero además compartiste que la gente que nos visita, pues es gente moderada, es gente que se divierte en familia, porque van familias con niños en brazos, niños en carriola, van grupos de jóvenes, de amigos, vienen grupos de turistas. Realmente todos se divierten con mucha tranquilidad, con mucha asiduidad. Tener cerca de 12 mil personas sin ningún incidente, sin ningún conflicto, pues habla también de la responsabilidad de la gente que nos visita. Y este año vamos a hacer el mismo esfuerzo porque el ambiente sea familiar, porque por supuesto puedan conocer los sabores de México, puedan disfrutar de los sonidos de nuestro país a través de la música y también puedan disfrutar de los platillos típicos de nuestro país, pero en un ambiente tranquilo, tal y como fue el año pasado. Igual le damos la instrucción del personal de seguridad pública, únicamente estén para orientar, para cuidar que quienes salgan del evento, pues vayan en manos de alguna persona que no esté bajo la influencia del alcohol, pero nunca para molestar o sacar ventaja, también luego la autoridad de que pueda haber acudido a divertirse al evento. Bien, pues vamos a estar al pendiente, si nos los permites, presidente municipal de Nogales, Sonora, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, y le vamos a dar seguimiento. ¿Esto qué va a ser el día 21 y 22 de abril? Así es, 21 y 22 de abril, el día 21 inauguramos a partir de las 5 de la tarde, termina a la 1 de la mañana y el día 22 inicia a las 10 de la mañana y termina a la 1, tenemos marimba, tenemos mariachi, tenemos la base de la ciudad, tenemos algunos grupos reconocidos a nivel estatal, bares folclóricos, grupo de jazz que viene en Estados Unidos, algunas dinámicas, talentos locales, en fin, toda una actividad que va a mantener a la gente que asiste de manera entretenida, de manera tranquila, de manera segura y sobre todo dando la oportunidad a un municipio que es fuerte de entrar a nuestro país, de compartir también con el turismo lo que tiene México que ofrecer. Pues bien, te diría que estamos ahí a un vuelo de rana, ¿no?, de aquí del centro de la República Mexicana o de Yucatán o Chiapas, hay vuelos directos de la Ciudad de México a Nogales Sonora. Así que, si quiere usted ir a la fiesta del tequila, aprovechelo, el fin, el fin de semana se va, disfruta ahí en Nogales y el 21 y 22 a enfiestarse. Muchísimas gracias, señor presidente, te agradezco mucho. Hasta allá, un saludo y un abrazo a Nogales Sonora. Y vámonos con el tema de turismo.